Dorita, así que tú empezaste bailando Cumbia Negra. Así es, chicos. Bueno, primero vamos a hablar un poco del grupo, pues, por favor. Un poco de la Cumbia Negra. Estoy ahorita con la nueva tentación, que fueron más bien mis padrinos en todo lo que es el mundo de la orquesta, porque yo me inicié con ellos, y les agradezco muchísimo que ahora hayan pensado en mí para poder hacer esta pequeña notita, porque son una agrupación que tiene mucho talento y años de trayectoria, y sé que les va a gustar todos los temas que les presentan ahora con la nueva producción. Bueno, pero es una música distinta a lo que nosotros, a Geni, estamos acostumbrados a escuchar. Uno tiene que innovar, pues, uno tiene que innovar. Yo creo que el peruano se está acostumbrando a hacer mucha copia, y yo me siento orgullosa de que mis paisanos y que toda la gente del sur chico trabajen en lo suyo y que puedan mostrarle al público algo diferente. Bueno, en este nuevo disco, ¿hay alguna recuperación que tú habías bailado? Claro, hay varias, hay varias. El gallito culantrero, que es la canción que a mí más me gusta, me gusta y me gustaba y me gustara siempre. Porque siempre la recuerdo, y bueno, el Canuciribá, que también hemos estado escuchando, y que ahorita lo canta acá la señorita, que la conozco hace muchísimo tiempo. En realidad somos casi gemelas, contemporáneas en edad. Pero ella, pues, cuando yo bailaba con las otras jovencitas en esa época, ella muy chiquitita subía al escenario a bailar y a hacer los pasitos, y ahora ella es... ¿Qué imitar? Es un talentazo. No, qué imitar, yo aprendía de ella, más bien. Ahora es un talentazo y es la voz principal, y la que canta varias canciones que yo he bailado en ese tiempo, ¿no? ¿Qué te parece estar al lado de Dorita, que la admirabas, seguro, en esa época? Sí, en ese entonces, ahora, mira, encontrarla y tenerla cerquita, uy, es emocionante, ¿no? Es bien guapa. Pero ella tiene talento, pues, ella canta, yo solamente bailo, envío, o sea, así quisiera, no la voy a poder igualar, pues, Dios no me dio voz. ¿Y otros talentos? Bueno, sí, ¿no? Sobre todo, este, la sencillez y la humildad, que es lo más importante, por eso, este, estoy feliz de estar acá con la agrupación que me dio la oportunidad de hacerme conocida en lo que es, este, las orquestas y en lo que es cumbia, así que espero que sigamos en contacto y que se vengan más proyectos con ellos. Bueno, siéntanos al director, pues, ¿no? Bueno, Freddy, que está por acá, y acá está Waltercito también. Ellos son los capos, o sea, y no me explotaban. ¿No me preguntaban? No me explotaban, me pagaban bien, me pagaban bien. ¿Cómo así consiguieron a Dorita? Ah, bueno, bueno, por ahí se llevaron a rumorear, nos llegaban a nuestros oídos de que la chica bailaba, ya Dorita aparece entonces, era reina de Pisco, ya era todo un monumento de mujer, ¿no? Y le hicimos la, le hicimos la, no, no, ya aparece tiempo, ya, y sigue siendo, ¿no? Y seguirá siendo. Ya, bueno, le hicimos la propuesta y gustosamente aceptó trabajar con nosotros y se quedó trabajando con nosotros un par de años hasta que apareció Níl Belguara por ahí. Sí, ¿y te la quitó? Sí, pues sí, sí. Sí, pues ya, bueno, y bien, para bien de ella, ¿no? Y nosotros orgullosos de que ella siga surgiendo como artista y que crezca y que crezca mucho más, ¿no? ¿Qué recuerdas de ella? Uy, sus bailes, sus bailes, el movimiento que tenía, pucha, impactaba a todo el mundo, a Tutti Limundi. Ya no, ya no bailo como antes, ya dejé, pues ya me olvidé un poquito, algunos pasitos nada más que recuerdo, pero sobre todo lo que más se recuerda de la orquesta, muy disciplinados todos, y como te digo, un estilo único y original que sé que les va a gustar a todos. ¿Ustedes han encontrado algunos chicos nuevos? Porque siempre los grupos... Sí, he encontrado a varios chicos nuevos y a varios que han crecido también, ¿ah? Que estaban más chiquitos y ahorita ya están grandotes. Que se les ha caído el pelo, acá está el Fredicito, que también es el dueño de... ¿Cuántos temas musicales tienen? Porque me dicen que la mayoría de temas son de ustedes. Bueno, nosotros tenemos más de 100 canciones inéditas de cada uno, bueno, generalmente del compositor y uno de los que canta, Nino Mendoza, y también, este... Bueno, hay varios temas, ¿no?, que nos han dado también para grabarlo, ¿no? Como la escobita, la escobita es de nosotros, ¿no? O sea, nosotros lo grabamos y de ahí Marisol lo volvió a regrabar y pegó con ella, ¿no? Cuéntanos, de estas canciones, ¿cuál es la que está sonando actualmente? Eh, ahorita hemos hecho ahí con un video, un videoclip con el juramento de amor, que a propósito no es cumbia negra, pero es una cumbia muy bonita y tiene una historia muy linda detrás de la canción, ¿no? ¿Por qué le llaman cumbia negra? Es una fusión de... te cuento, ¿no? La música, en el alcohol musical, a la cumbia tiene un compás de dos cuartos y el vals, o la música afro, en la marinera, tiene un compás de seis octavos y esos dos compáses los hemos fusionado y lo que ha salido es la cumbia negra. Esos dos compáses los hemos fusionado y ha encajado con la cumbia negra. Bueno, ¿presentaciones acá en Lima o es una gira promocional? Bueno, el próximo 28 de agosto estamos en Chiclayo, estamos exactamente en la ciudad de Reque y bueno, ya... sí, por el próximo mes creo que estamos en Huancabelica y así acá el manager es el que tiene toda la agenda de contratos, de presentaciones, ¿no? Pero ya que ahorita trabajó dos años con ustedes y ahora se ve España, ella tiene que llevar la promoción a España, ¿no? No, de hecho, de hecho, ya está comprometida ella llevar la producción a España. Claro, voy a llevar allá a toda la linda gente que le gusta bastante la cumbia. También hay una canción que sacó Aguabella, que también hay una canción que cantan las chicas de Aguabella, que la canción es de ellos que así te quería ver, así que para que veas que las canciones han sonado y van a seguir sonando un poco más ahora. Entonces, ¿tú recomiendas al grupo que va a bailar, gocen y disfruten? 100% recomendado, chicos, en su casa no puede faltar el disco de La Nueva Tentación, que te lo voy a regalar a ti para que lo tengas y para que lo recomiendes también y luego se van a seguir enterando de toda la producción que se viene, de los videoclips, espero que estén... ¿Para participar en algún video? Por supuesto, tengo que estar... Antes que se me pasen los años, tengo que estar en un videoclip, de todas maneras, tengo que estar ahí, ya se enterarán. Oye, gracias. Gracias.